Hace poco me pasó algo increíble Vamos, arriba, vamos a buscar acción Al principio estaba todo bien Sí, esa mina no se está mirando Pecaremos, vamos Pero después la cosa se empezó a complicar Vamos con esa, vamos con esa, vamos con esa Mira lo que es eso Vamos con esta, 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 vamos, vamos Estaba totalmente descontrolado Shupert, Shupert, ¿por qué hace Shupert? ¡Shortado este muñeco! ¡Shupert! ¡Shupert! Pero por suerte encontré la solución ¡Dios mío, qué fuerte que está! ¡No se puede creer! Te dije o no te dije que tal vez ya Vos me te piques a hacer caso a mí, se nos dio, se nos dio, me hace caso a mí, se nos da Me hace caso a mí, se nos da, me hace caso a nosotros, no se nos da Así es la cosa